En esta ocasión estamos en una de las mesas más grandes, aquí hay ocho mesas de votación, al menos las mesas que ya comenzaron a revisar, a hacer el conteo de votos. Se ve una amplia ventaja del gobernador que va a la reelección, Rodrigo Mundaca. Vamos a escuchar parte del conteo. Hoffman. Hoffman. Mundaca. 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 Hoffman. 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 Mundaka 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 observamos las imágenes escuchemos esto ocurre en el centro de Santiago recordemos que precisamente ahí en la calle después de hablar chiquillo muchas gracias ¿cómo están los nervios? tranquilo y harto sonriente más que tranquilo relajado y sonriente las caras son siempre el mejor indicador Francisco Riego llegó hace rato a su comando a todo esto la Titi González está ahí en ese lugar oye pero tenemos una cara a las 18 con 22 estamos batiendo récord deberían venir de Pensilvania a ver el sistema sí, yo creo o de Arizona Arizona de Georgia Iván de Nevada todavía siguen contando de Nevada contando representantes así es es verdad deberían venir acá a mirar bueno también el programa así como como se hace rápido mira ahí tenemos cantidad de votos 2000 y 1500 contra 1500 esa es una tendencia que se ha mantenido eso es lo importante que se empieza a mantener y a consolidar una tendencia esto muchas veces con esta cantidad de votos se da vuelta por eso no es predictivo lo que estamos mostrando en la parte superior de la pantalla no es predictivo ni tiene ese ánimo ni tiene esa particularidad esa capacidad lo que sí es una acumulación de votos que cuando se juntan en gran cantidad pueden predecir la tendencia que se va a imponer finalmente es lo que ha ocurrido en todas las elecciones donde hemos usado este sistema si y que en definitiva luego más correcciones más correcciones menos va aproximándose a medida que se van acumulando gran cantidad de votos se va aproximando a lo que después puede ser el resultado definitivo y esa tiene la particularidad y la gracia de hacerlo a este instante cuando recién llevamos 23 minutos de cerrar las mesas exactamente y hablábamos antes de lo que significaba un triunfo olgado o un resultado estrecho decíamos que más de 5 puntos era y hasta ahora llevamos 12 puntos de diferencia entre uno y otro tiene ganas de hablar Axel dígalo no lo que pasa no lo que pasa no lo que pasa